Bueno, pues vamos ya con nuestra tertulia, nos acompañan Juanjo Suárez y Joble Desma. ¿Qué tal, Juanjo? Buenos días. ¿Qué tal? Hola, Jo, ¿qué tal? ¿Cómo va ese inicio de semana? ¿La cara de lunes? ¿Bien? Movidito, informativamente está todo movido, todo alterado, mucha actividad, mucha cosa, ¿no? El fin de los tiempos es mentira total. Bueno, fin de semana intenso, si miramos las portadas de los periódicos, ahí vemos el simulacro de votación que se ha llevado a cabo en Cataluña y claro, ahora lo que se plantea en aquella comunidad autónoma es ¿ahora qué? ¿Qué se hace? ¿Qué hay que pedir ahora? Es algo complicado, es todo tan raro porque primero una consulta que parecía que intentaba disfrazar el mal momento político, sobre todo de Convergencia, no tanto de Unión, que escudaba una serie de... El líder de Unión estaba de viaje, igual que estaba de viaje cuando fue la votación en el Congreso, igual que estaba de viaje, curiosamente siempre está de viaje cuando ocurre algún tipo de... Se quita del medio, siempre. Consigue mantener esa dualidad de esa manera, ¿no? Y luego, claro, ahora analizas esto y dices, pero es que no entiendes muy bien qué es lo que pasó ayer, porque claro, una consulta no fue, no había registro de votantes, no hay garantías democráticas. Éxito de convocatoria como consulta, ¿no? Solamente fue a votar uno de cada tres catalanes que podía votar dentro de un censo un poco inflado con inmigrantes menores de 18 años, hasta 16 años podían votar a partir de 16 años y tal. Como convocatoria reivindicativa, bueno, sí, movilizar a dos millones de personas para que voten en algo que no se sabía muy bien lo que era, se puede calificar como éxito. Validez democrática, ninguna. Es obvio, ¿no? No podemos dar validez democrática a algo que se ha producido, primero, sin garantías democráticas, que es lo esencial. Claro, ¿ahora qué pasa ahora? ¿Ahora qué hacemos, no? ¿Qué se plantea ahora? ¿Retomar el diálogo? ¿El diálogo hacia qué? ¿Qué hacemos? ¿Qué puede hacer el...? Bueno, y esa es otra. La posición del Estado central. ¿Qué diálogo se va a retomar ante un responsable político que simplemente desobedece la ley? Es que claro, al final no dice... Es que el diálogo es imposible cuando uno de los dos no quiere. O cuando los dos... Vale, puedes establecer un diálogo, pero cuando los puntos son tan diferentes es imposible. Dialogar, vale, podemos dialogar lo que queramos y pegarnos horas y horas dialogando. Pero si no llegamos a un objetivo final, si el objetivo final de uno es un referéndum en el cual se vota independencia y evidentemente el Estado no va a estar por ello, ¿para qué dialogar? El diálogo es absurdo. No solo no va a estar, sino que legalmente... Se puede dialogar en otro tipo de cuestiones, pacto fiscal, incluso reforma constitucional. Bueno, de acuerdo, abramos este debate. Es que primero... Pero vamos a ver, el planteamiento que hace una de las partes es una cosa irrealizable. El Estado no puede permitir eso. Entonces, ¿hasta dónde vamos a llegar? ¿Ha hecho bien el Estado, Job, en no intervenir con los medios policiales a lo mejor para decir, venga, pues nos llevamos estas urnas de cartón, impedimos la votación? ¿Ha hecho bien? Es fácil opinar a todo lo pasado. Algo que ha movilizado a dos millones de votantes de forma física, dos millones de personas que en Cataluña ayer salieron a la calle, además dos millones. Tienes que fiarte de los datos que te aporta la Generalitat, pero bueno, de alguien hay que fiarse a estas alturas. Paralizar eso, bloquear eso, supone un despliegue importante. Un juez dijo que sí, que se tenía que haber hecho, pero lo consideró una medida excesiva. Yo creo que tuvo razón. Claro, lo que pasa es que había que llegar hasta el domingo con la lengua afuera para hacer algo. Esa es la duda, ¿no? O sea, el gobierno empleó todos sus medios legales para evitar la consulta. De hecho, la consulta de ayer era ilegal e incluso, según quien lo interpreta, hay jueces que dicen que se pudo haber cometido un derecho de prevaricación. Creo que se utilizaron colegios públicos. Sí, por eso. Y no solamente colegios públicos, sino vamos a ver, esta consulta cuesta una pasta. Claro, y aquellas personas que han participado directamente formando como parte de las mesas y esta serie de cuestiones, hay que ver también qué repercusiones legales tiene eso. Hombre, directamente los funcionarios no podían participar a título de funcionario. De hecho, todo se quedó en manos de unos famosos voluntarios, así se les denomina. Hasta Oriol Junqueras, que fue muy democrático, estaba presidiendo una de las mesas, por así llamarla. Esa es otra de las cuestiones de las que... Yo creo que todos los que estaban en esas mesas no eran absolutamente neutrales, ¿Qué es lo que debían ser cuando eran una mesas? Yo creo que es un... Claro, es como si... Hay que asumir desde el punto de vista propagandístico, simplemente. Total, es como si tú convocas las elecciones generales, ¿no? Las que tienen que convocarse, las habituales, para votar a nuestros diputados y senadores. Y la propaganda electoral del gobierno, que tiene que ser para que tú participes, te dice, no, que tú participes, pero que tienes que votar esto. Que esa era la campaña electoral, la que participaba, más, etcétera, etcétera. Entonces, esto es un poco absurdo todo, ¿no? O sea, como tú convocas una propaganda, una publicidad electoral, porque no es propaganda, no hay un componente ideológico, que en vez de animar al voto, que es lo justo y democrático, animas al voto en un sentido. O sea, ya está todo tan canalizado que se llega al punto del absurdo de que el propio Junquera estuviera sentadito así en una mesa presidiéndola, ¿no? En cualquier caso, la consulta, indudablemente, ha tenido un impacto mediático, no solamente nacional, sino también solamente internacional. Pero el problema, yo creo que viene verdaderamente cuando se establezcan unas elecciones en Cataluña y esas elecciones se transformen en unas elecciones plebiscitarias, ¿no? Entonces, ahí sí que había que tener en cuenta, porque seguramente ERC, por las encuestas y el devenir de la situación, probablemente vaya a ganar las elecciones, ¿qué va a pasar el día después de esas elecciones autonómicas? ¿Verdad, va a haber una declaración de independencia unilateral? Si es así, ¿qué es lo que va a pasar? Pero vamos a ver, es que si tú declaras, si Cataluña declara una independencia unilateral, eso es causus belli. El gobierno puede decir perfectamente, vamos a invadir Cataluña. No, ni siquiera invadirla, porque hay fuerzas armadas españolas dentro de Cataluña que es territorio español. Ya se hizo durante la Segunda República. Pero es que eso puede pasar. Ya recordamos cómo salió el experimento. Y la situación es absolutamente incertidumbre. Siendo como somos una democracia, y siendo una democracia que se le puede pedir más nivel participativo, tenemos unos mecanismos legales. Y claro, decimos, no, hay que consultar a la ciudadanía y tal y cual. Hombre, nuestra democracia, por ahora, esas consultas las tiene legisladas de una forma determinada. ¿Qué se puede hacer con Cataluña? No podemos plantear de repente un referéndum de autodeterminación. Hay unos mecanismos legales que incluso requieren que primero haya que reformar la Constitución, pero para reformar la Constitución es un asunto harto complicado porque hay que votarlo a las Cortes, tiene que salir por mayoría cualificada y luego hay que convocar unas elecciones y que las Cortes salientes vuelvan a votar esa reforma de la Constitución. Es que no es tan sencillo como parece. Es que evidentemente, cuando se está hablando de la integridad del Estado, no puede ser algo sencillo hacerlo. Tiene que intentar ponerse las mayores dificultades posibles. Que se pueda hacer en una legislatura en cuatro años. A lo mejor es una cuestión a la que se puede ir llegando con negociaciones, en una forma de otras, pero en un periodo prolongado de tiempo con cierta manera. Vamos a ver. Pero no de golpe. Y además... Todos coincidimos que hay muchos aspectos de la Constitución, de esa famosa parte dura de los artículos fundamentales que hay que reformar. Por ejemplo, la sucesión a la corona que sigue imperando al descendiente varón frente a la mujer. Y mil aspectos más. Reformar el Senado, etcétera, etcétera. Se comentan muchas cosas de esa parte dura, difícil de reformar, que se pueden reformar. Bueno, sí. Siempre dicen, oye, habría que reformarla. A lo mejor este es el momento de meterle mano, de enfocar el asunto autonómico con otra perspectiva. Dice Pedro Sánchez que a lo mejor lo que tendríamos que hacer es poner España es un Estado federal. Pues, si hay que ponerle ese título, teniendo en cuenta que hay Estados federales... ¿Qué tipo de Estado federal? ...con menos competencias regionales que las que tiene España. Pues bueno, se cambia. Pero claro, para tú poner que España es un Estado federal, que eso está en el artículo 1 de la Constitución, tienes que reformar de nuevo la parte dura con toda la complicación. Juanjo, les voy a plantear una cuestión que planteamos en nuestras redes sociales, que enseguida les recordaremos en esa pregunta que hacemos, respecto a lo que debe hacer Canarias. Porque parece que en este sentido Canarias ha mostrado más responsabilidad que... Bastante más. ¿Cuánto ha dicho? Hombre, si está prohibido, está prohibido. Sí, yo creo que... Y lo que planteo, lo que se plantea es una macroencuesta que se va a encargar. Pero, a lo mejor algunos piensan, no, tendríamos que haber hecho lo mismo. ¿Ustedes piensan que habría sido mejor en cuanto al petróleo? La iniciativa que se tomó, al menos desde el punto de vista político de dejar de lado, y que luego si hay asociaciones, digamos, organizaciones, asociaciones civiles que quieran dar ese paso y hacer una consulta, pues bueno, que la hagan. Pero, indudablemente, el gobierno ahí no tendría por qué meterse, ¿no? Yo creo que ha hecho bien, digamos, desligarse un poquito de esa vía, poner alternativa de una macroencuesta. Podríamos estar de acuerdo en contra de esa macroencuesta, de sus resultados o de su coste o lo que sea, pero en principio yo veo bien que se haya hecho una diferenciación de... Si hay asociaciones que quieran seguir adelante con esa participación ciudadana, pues que se siga. Pero que el gobierno no tiene por qué meterse ahí, porque si estamos en contra de que efectivamente Cataluña haya hecho eso, aunque digamos que el caso es diferente, pues está planteando una autodeterminación. Pero claro, pero entonces vamos a respetar también las decisiones judiciales y acatarlas simplemente. Ya que desde un principio se dijo al propio gobierno canales que se iba a seguir esa línea, el de acatar, el de la legalidad vigente. Luego no hay otra... Claro, pero igual habría resultado, según algunos a lo mejor piensan hoy, pues habría resultado más rentable hacer lo mismo a lo mejor que en Cataluña. Más propagandístico en todo caso. Exactamente. Tiene más impacto propagandístico, pero la macroencuesta planteada por el presidente del gobierno de Canarias quizá lo mejor es más fiable que la teórica macroencuesta, que no se sabe muy bien lo que es lo que se organizó ayer en Cataluña. Es un camino complicado. Y es un camino que de nuevo incide en lo que decimos. Muchos hablamos de una mayor participación en nuestro sistema democrático, lo que llevaría a modificar una serie de leyes. Claro, estamos de acuerdo en esa mayor participación. Y si tenemos que ir a ese camino, vamos a ese camino. Al camino suizo, tampoco ese grado. En Suiza se vota prácticamente todo. Pero claro, también es un Estado más pequeño y más manejable. Nosotros somos 40 y pico millones de personas y estar decidiendo constantemente, sobre todo, se antoja difícil. Al fin y al cabo, la democracia es una cesión de la soberanía. Nosotros le votamos y también le pagamos a una serie de personas para que ejerzan esa labor, porque el resto de las personas tenemos que estar en lo que tenemos que estar. Entonces, queremos esos mecanismos. Vamos a activarlos de una manera, hasta el punto que, por ejemplo, plantear una consulta popular en Canarias sobre el tema de las prospecciones, sea fácil, viable y sencillo. No sea un lío legal de mil pares de narices que te obligue a hacer una pregunta un poco enrevesada porque tienes que no salirte de tus famosas competencias. Quien dice prospecciones, dice bastantes temas más que afecten a todo un territorio de manera directa. Bueno, pues en torno a esto, gira nuestra pregunta. Hoy en redes, ya saben, en Facebook o en Twitter, por donde ustedes contestarán esto que acabamos de preguntarle a Jovi, a Juanjo, ¿cree que va a ser útil para las pretensiones independentistas el simulacro de referéndum de Cataluña? ¿Habría que hacer algo similar en Canarias sobre el petróleo o hemos demostrado madurez llevándola a nuestra propia vía con esa macroencuesta que se va a llevar a cabo? O no, con ninguna de las cosas. Cada uno puede opinar lo que quiera. Fíjate si lo de ayer fue extraño, que ni siquiera tenemos un término para definirlo. Farsa democrática según algunos periodistas. Depende de cómo quieran interpretarlo. Simulacro de referéndum, etcétera, etcétera. Creo que simulacro parece lo más adecuado, ¿no? Sí, porque el referéndum era una especie de escenificación, de performance. Fue algo muy extraño. Bueno...